Llegó Paco 2 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, felices de dar seguimiento a esta tradición que se aproxima ya a 59 años. Presentamos. Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano. Hoy sabremos de qué hacen los talcos. Vamos a conocer cómo se aplica la urea en árboles de limón. Nos preguntan cómo murió el profeta Jeremías. Bienvenidos, estimados amigos y amigas. Les invitamos a acompañarnos a lo largo de este espacio en este nuevo día. Managua, Nicaragua. Allá vive la señora Delmi Argueta. Ella pregunta, ¿qué me puedo poner en el cabello porque, aunque es liso, lo tengo maltratado y tiene mucho eso que llama un frizz? Oigamos la respuesta. Por lo general, el frizz, o cabello levantado y desordenado, aparece cuando el pelo está muy seco. Es por eso que un champú y un acondicionador que sean nutritivos dan buenos resultados. Algunos de estos productos también indican que son anti-fizz. Asimismo, venden un líquido especial que evita que el cabello se comporte de esta manera y se vea más liso y acomodado. Todos esos productos se venden en los supermercados grandes y en farmacias. Es importante que se tenga un buen corte y cortarse las puntas del cabello a menudo para ir sacando lo dañado del cabello. Los expertos en este tema dicen que no hay que peinar el pelo cuando está muy húmedo, pues está más frágil y se puede dañar. Ese daño hará que el cabello se erice más. También existen algunos remedios caseros que le podrían ser de utilidad. Por ejemplo, se recomienda el uso de la planta llamada sábila o aloe vera, ya que es un hidratante natural que ayuda a mejorar el cabello seco. Puede preparar una mezcla de una cucharadita de levadura, de cerveza, el gel o gelatina, de una hoja de aloe vera y una cucharada de aceite de oliva. Mezcle bien los ingredientes hasta hacer una pasta. Luego, extiende esa pasta por todo el pelo y cuero cabelludo y lo cubre con un gorro plástico por 30 minutos. Pasado ese tiempo, lávese bien el pelo con agua tibia. Usted puede encontrarnos en el Facebook de Oigamos la Respuesta, en YouTube y también puede encontrarnos en iVoox. ¿De qué están hechos los talcos? Esa pregunta nos la hace llegar el señor Sineón López, quien nos llamó por teléfono desde Chiquimula, Guatemala, y esta es la respuesta. Los talcos que se usan en el aseo personal se fabrican con varios ingredientes. El principal es el propio talco, un mineral compuesto por silicio, magnesio, hidrógeno y oxígeno que se encuentra en minas en forma de láminas. Las láminas se sacan de las minas y se muelen hasta quedar convertidas en polvo fino. Este es el talco sin olor que se vende en las farmacias y que se usa para eliminar la humedad del cuerpo y evitar la irritación. Pero las compañías fabricantes de talco mezclan ese polvo fino con otras sustancias químicas y minerales para darles aroma o ciertas propiedades medicinales como los que se usan en los pies para combatir los hongos y picazón. El talco también se usa para fabricar cosméticos, papeles, pinturas, gomas y plásticos. Por cierto, en años recientes se ha encontrado que algunos talcos producidos industrialmente pueden contener ciertas sustancias como el asbesto que podrían causar cáncer. Por eso, varias compañías han cambiado los ingredientes por otros naturales como la fécula de maíz o maicena. También se recomienda no usar talco en los bebés por el riesgo de que inhalen ese polvo, lo que podría provocarles problemas respiratorios. Tenemos la siguiente pregunta que es del señor David Salgado. Nos ha enviado su consulta a nuestro Facebook. Quisiera saber si es malo abonar con urea los palitos de limón indio cuando están en plena floración. Los árboles de cítricos como el limón requieren diferentes tipos de abono para que den una buena cosecha. La urea es una sustancia que tiene mucho nitrógeno y se usa para desarrollar follaje y producir flores. Algunos expertos recomiendan echar la urea cuando ya ha pasado la cosecha o antes de la floración. También se aconseja poner la urea en época lluviosa. Se pone aproximadamente a un metro del tronco del árbol mezclándola bien con la tierra. Hay que asegurarse de que vaya a llover a las pocas horas del regado del abono. De lo contrario, es mejor que riegue usted mismo el suelo. Ahora bien, si lo que desea es aplicar un abono que mejore el florecimiento y la producción de frutos, se recomienda a los abonos que tengan micronutrientes como el calcio, boro, hierro, zinc y manganeso. En las cooperativas o tiendas agrícolas venden estos productos con distintas marcas comerciales. Dependiendo de cada país, los nombres comerciales pueden variar. Por ejemplo, puede buscar marcas como Yara, Artal, Floriartal, L24, entre otras. Algunos abonos se aplican en suelo y otros en las hojas mediante bomba de aspersión. En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar, todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de corona aislar y el blob, un hombre niño pesca un saco en el mar. En un lugar, quema el cielo las estrellas. En un lugar, que me vio jugar de niño. Tuve amistad, un amigo, que no jugara más. Pero la calle, pero la calle, hoy se llama como él. En un lugar, llueve tanto que se apaga el sol. Hielo, da sal, besa siempre tus rodillas. Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer. No tiene anteojos, pero sabrá leer. No tiene anteojos, pero no puede ser. No tiene anteojos, pero sabrá leer. Por eso no tiene anteojos, pero sabrá leer. No tiene anteojos, pero sabrá leer. Dale una luz A la gente Que ha buscado Su libertad Contra el cielo Y contra humanos Envíenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar Al correo electrónico icq.org O Encuéntrenos en Facebook Como Oigamos la Respuesta Aquí estamos De regreso luego de la música Y a través de Whatsapp Nos ha llegado una consulta Del señor Francisco Rodríguez De Managua, Nicaragua Que dice ¿Qué pasa cuando una persona duerme Con la boca abierta Para respirar? Escuchemos la respuesta Lo natural es respirar Por la nariz Cuando se está durmiendo Respirar por la boca Puede indicar Que algo no funciona bien En la nariz Y esto dificulta La respiración Por ejemplo Cuando una persona está resfriada Y se le tapa La nariz Entonces respira Por la boca Lo mismo le ocurre A quienes padecen De sinusitis O alergia Dormir con la boca abierta Puede traer consecuencias Como caries dentales Infección en las encías Mal aliento Garganta reseca Dolor de garganta Y sueño irregular El sueño irregular A su vez Puede causar Dolor de cabeza Desconcentración Y falta de energía Durante el día Además Dormir con la boca abierta Puede ser La señal De algún trastorno Como la apnea Del sueño En la apnea Del sueño Las vías respiratorias Se bloquean Y se interrumpe La respiración Durante el sueño Hay varias recomendaciones Que pueden ayudar A una persona Que duerme Con la boca abierta Por ejemplo Dormir de lado Con una almohada No muy alta Ayuda a mantener La boca cerrada Si se duerme Boca arriba Esa posición Dificulta La entrada De aire Y hace que la boca Se abra Para respirar También Se recomienda No fumar No tener alfombras En el dormitorio Pues pueden provocar Alergias Otra cosa Que ayuda Es hacer ejercicios De respiración Durante el día Para practicar La respiración Por la nariz Y finalmente Conviene Que las personas Con este problema Tengan a mano Una botella Con agua A la par De la cama Para tomar Si se les reseca La garganta Usted nos escucha A través De esta radio Emisora Puede hacerlo También Todos los días A partir De las 8 De la noche Por el Facebook De Oigamos La respuesta De que se forman Hasta de grasa Pus Y otras sustancias Como ocurre Con frecuencia En los quistes Que se forman En la piel La mayoría La mayoría De los quistes No son dolorosos Sin embargo Si pueden causar dolor Y molestias Si están infectados O si están dentro O cerca de un nervio En esos casos Necesitan tratamiento Médico La mayoría De los quistes Son benignos Es decir No son cancerosos Tienen la característica Que si se tocan Se sienten algo suaves Y se pueden mover Sin embargo Si el quiste Se siente muy duro Hay riesgo De que sea canceroso Por eso Debe ser revisado Por un médico Quien mandará Exámenes Para saber Que clase De quiste Tiene la persona Nos sentimos Complacidos De contar Con la sintonía De muchos amigos Y amigas De América Y otras partes Del mundo ¿Se podría saber Donde murió Exactamente El profeta Jeremías? Pregunta Que nos hace La señora Delmi Argueta Nos ha enviado Su consulta Desde Belice Jeremías Fue un profeta Hebreo O judío Autor del libro Jeremías Del Antiguo Testamento Jeremías Sintió el llamado De Dios Y empezó A hacer profecías Alrededor del año 626 Antes del nacimiento De Cristo Jeremías Predicaba Contra los falsos Profetas La idolatría Y la codicia De algunos sacerdotes Judíos Durante más De 40 años Le advirtió A los israelitas Que de no dejar Esas prácticas El pueblo Sería atacado Por otro pueblo Enemigo Por eso Sufrió Persecuciones A lo largo De su vida Y fue encarcelado Por los judíos En Jerusalén Al final Tal y como Lo decía El profeta Jeremías Jerusalén Fue destruida Y conquistada Por Babilonia Entonces Los judíos Que se escaparon A Egipto Se llevaron A Jeremías Con ellos Se cree Que los mismos judíos Le dieron muerte A Jeremías Porque lo consideraban Un traidor Posiblemente Lo mataron Apedreándolo Como era la costumbre En aquellos tiempos Y ya que Estamos en la sección De música Pongamos el ritmo Que bueno es mi país Interpreta Tiempo Azul De Guatemala Es mi país Mi gente Cultura Y costumbres Esto me hace feliz Que bueno Que bueno Que bueno Es mi país Tradicio Cumbia De mi tierra Llevo en mi raíz Oye Mi Guatemala Es tan bonita Porque grita A los cuatro vientos Los problemas No evita Les metemos pecho Y a Chapina Arrecho Se le premia luego Con gaseosa Y un buen hueso Bonita es la Chapina Que de su raíz Se alegra Y le encanta hacer oficio Porque ella Si es arrecha Ella no es huevona La voy planchar ropa Habrá necesidad Pero jamás será ladrona No sobra la chispa Y la picardía Así como en mi plato No falta la tortilla Ay si supieras Que bonito es mi país Lo digo porque veo Más allá de mi nariz Que feliz Me siento cuando soy El Guatemala La cosa está peluda Pero el Juan nunca se raja Vaya la papaya Mi vieja es el reflejo De lo linda que es mi tierra De cerca o de lejos Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Es mi país Mi gente Cultura y costumbres Eso me hace feliz Que bueno Que bueno Que bueno Es mi país Tradicio Cumbia de mi tierra Llevo en mi raíz Arrugas a flor de piel Arrugas a flor de piel Que solo el tiempo Puede juzgar Por lo que luchaste ayer Por lo que vas a lograr En una mano Escudo de fe En otro escudo La humildad Que bueno Es mi país Que bueno Y rico es bailar Me gusta el revolcado Las tostadas Y el pepeán Abrime bien la puerta Que yo soy buen guachalal Me gustan los atoles Y el picagüe chicharrón Pero mejor Sin pelos Que hace mala digestión La mala digestión También la provoca el sistema Es un caso serio Y pareciera un teorema No solo por lo complejo Y porque todos se encierran En que es problema ajeno Y no quieren cumplir la enmienda RAS Represento Guatemala Tiempo azul Centroamérica Latinoamérica Que bueno, que bueno, que bueno Es mi país Mi gente, cultura y costumbres Esto me hace feliz Que bueno, que bueno, que bueno Es mi país Tradicio cumbial de mi tierra Llevo en mi raíz También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono Código de área 506 Número 8485 Número 8485 ¿Por qué usan los escarabajos este material? Escuchemos la respuesta Esos escarabajos se conocen como escarabajos peloteros o estercoleros Algunos, como los que usted vio Excavan nidos en forma de túneles en el suelo Y los llenan con bolas de excremento En algunas especies, los machos y las hembras trabajan juntos Formando las bolas que hacen rodar para poder transportarlas hasta el lugar donde tienen el nido Dentro del nido, la hembra pone un huevo en cada bola de excremento Para que cuando la larva nazca se alimente de ese material El macho y la hembra cuidan el nido hasta que las larvas estén completamente desarrolladas Los escarabajos, peloteros o estercoleros son muy útiles Pues ayudan a eliminar el exceso de excrementos que hay en los campos Y con ello contribuyen a que haya menos moscas y otros insectos no deseados Además, al enterrar el excremento, hacen más fértiles los terrenos No dejen de enviarnos sus preguntas que nosotros, gustosos, respondemos La señora María Oporta nos envía desde Nicaragua esta consulta Quiero saber si la ericipela, roncha mala o roncha negra es un virus, una bacteria o un hongo También quiero saber si solo aparece en América Central o en todo el mundo Y cuál es la vacuna para combatirla La ericipela es una infección causada por bacterias El tratamiento consiste generalmente en medicamentos de los llamados antibióticos Las bacterias que causan la ericipela viven sobre la piel y no hacen ningún daño Sin embargo, si se tiene una herida en cualquier parte de la piel o en las uñas Un piquete de insecto o cualquier otra cosa que haya dañado la piel Las bacterias entran al cuerpo, empiezan a multiplicarse Y producen la infección que conocemos como ericipela Esa infección produce un enrojecimiento de la piel A veces acompañado de escalofríos Y una sensación dolorosa o de calor alrededor de la zona afectada También es posible que la infección produzca fiebre Y que a los días aparezcan ampollas en la piel enrojecida Generalmente la ericipela suele afectar sobre todo las piernas y los pies Aunque también puede aparecer en la cara y en los brazos de la persona La ericipela es una enfermedad que existe en varias partes del mundo Se puede presentar tanto en niños como en adultos Especialmente si tienen obesidad o sobrepeso Problemas de la circulación O alguna debilidad del sistema de defensas naturales del cuerpo O sistema inmunológico Para terminar le comentamos que la ericipela no es contagiosa de persona a persona El único cuidado que hay que tener es que la persona que está sana y está con el paciente No tenga ninguna herida en sus manos o en sus uñas Y que se las lave muy bien después de ayudarle a la persona enferma En caso de que tuviera una herida es mejor que use guantes desechables Que se consiguen en las farmacias Hasta el día de hoy no existe una vacuna para prevenir la ericipela en las personas Una reflexión de Mark Twain Escritor norteamericano Si dices la verdad No tendrás que acordarte de nada No hay en mi patria un rinconcito Que sea como mi tierra natal Que finandega tan bonito parece un paraíso terrenal Como plateada serpentina Su río cruza este lugar Y su volcán cocinuino Es hechicería hecha lunar Sinandega tu surco es la vida De mi patria que mieses embriagas Y te llaman, oh tierra querida Granero de Nicaragua Nada y nadie la doblega Nada y nadie la doblega Así es Chinandega Mi tierra natal Nada y nadie la doblega Así es Chinandega Mi tierra natal Es mi ciudad chinandegana El alma de mi raza y mi nación La protegida de Santana Que es reina de esta hermosa población Y sus mujeres son más bellas Más que las rosas de un rosal Más linda que las estrellas Que hay bajo mi cielo tropica Chinandega tu surco es la vida De mi patria que mieses embriagas Y te llaman, oh tierra querida Granero de Nicaragua Nada y nadie la doblega Así es Chinandega Mi tierra natal Nada y nadie la doblega Así es Chinandega Mi tierra natal ¡Chinandega! ¡Qué bonita que eres! ¡Sí, señor! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! El Chichigalpa es un diamante El viejo es un lucero colonial Y el bello puerto de Corinto Un verdadero orgullo nacional Tierra por Dios privilegiado De tus campiñas de maíz De tus espigas doradas Y de la existencia del país Chinandega tu surco es la vida De mi patria que mieses embriagas Y te llaman, oh tierra querida Granero de Nicaragua Nada y nadie la doblega Así es Chinandega Mi tierra natal Nada y nadie la doblega Así es Chinandega Mi tierra natal Programa B Control 1 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Se va cantando Se va a la escuela Se va a la escuela